¡Uy, busco! Pero patrón ¡Y dángase con la selda! ¡Con Llega! ¡Qué juguero, eh! ¡Qué salve suga, viejo! ¡Qué salve suga, viejo! ¿Y cómo ves el tocayo? ¡El Mosconcito, mi turín! El Mosconcito zumbando, viene zumbando Viene y ya va pa'l rancho Con la senda bailando, viene puro guapambo de calidad Mosconcito no seas chismoso, no seas metiche, hágase pa' un lado Pero mira, no seas colado, no seas cargado, ponte a jalar ¡Ahí le vas un corrido, viejo! Y el guapambo Con la sendota norteña ¡Corrión guapambo! Es el rey El número uno Mucho, mucho, mijo Guapambo Guapambo Mira, mira, oye, mira El conejo, el conejo, el conejo, viejo El Mosconcito zumbando, viene zumbando Viene y ya va pa'l rancho Con la senda bailando, viene puro guapambo de calidad Que no seas chismoso, no seas metiche, hágase pa' un lado Pero mira, no seas colado, no seas cargado, ponte a jalar Y si mi juez, arren hasta jueguitos Si yo es, arre Ese es mi compadre Y su legado Adiós Pero señor ¡Ja, ja, 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 ja!